Encontrar técnicos cualificados en España es muy difícil. En estos momentos tenemos cuatro. Ahora Yamaha nos ha invitado a unos cursos de formación en Alemania, en Hamburgo, con Thomas Rubitsch y Bob Malone. Nuestro técnico ha sido el técnico que han escogido desde España para que fuese a formarse. Ese tipo de formación para acostumbrar trompetas se agradece, claro. Y el cliente final también lo va a agradecer. ¡Suscríbete al canal!